Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol. Las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol, presenta. Bastante bien. Estuvimos trabajando durante las vacaciones ahí un poco. Nos estuvimos manteniendo ahí en forma. Te digo, me siento bastante bien físicamente. Falta mejorar aún, detalles, afinar detalles. Estamos empezando lo que es la pretemporada y acoplarnos a lo que va a ser el torneo y a lo que nos pida el cuerpo técnico. El de tener un buen fondo físico, porque viene un torneo para nosotros bastante complicado. Son varias competiciones que tenemos por ahí. La Liga, la Copa y al final de año lo que va a ser el Mundial del Club. Tenemos que estar en un fondo físico bastante bueno. Te digo, apenas empieza lo que es la pretemporada y nada, estar al 100% para enfrentar a lo que se viene. Esperamos que ya lleguen todos para estar el grupo al 100% completo. Sabemos que son jugadores de gran calidad que van a venir a aportar y bienvenidos aquí al equipo. Con esas ganas de que comience esto para empezar nuevos objetivos y nuevas metas que tenemos enfrente. Muy contento, con mucha ambición de hacer la mejor pretemporada y de que ya empiece el torneo, que es lo que más queremos todos. Sabemos que esto es por partes y primero va a irnos tocando exámenes. Nunca me había tocado estas pruebas. La verdad, siempre por una u otra cosa es que estamos en selección o algo. Es la primera vez que me tocan y la verdad que es muy profesional todo y muy bonito y de alto rendimiento y que puede ser a nivel mundial esto. Depende de cómo hiciste tu pretemporada, es cómo te va en el torneo. Yo pienso que es la base. El grupo ya lo sabe, sabe que vamos a jugar y sabe que, bueno, no somos un equipo mediocre, no queremos, no nos vamos a enfocar a uno, queremos ganar los tres torneos y va a ser muy importante para todo el plantel. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó